Las ambivalencias del gobierno, un festival en plena pandemia. Desde mediados de junio a esta parte, la provincia quedó sumergida en una profunda crisis sanitaria, producto de la pandemia que afecta al mundo. Con anterioridad al brote detectado en ese mes, el gobierno de Morales fue asistido con cifras millonarias para arrosar un sistema de salud completamente desfinanciado, que jamás se descentralizó como prometieron. Nadie sabe a dónde fue a parar el dinero, ya que el gobierno sigue sin rendir cuentas de qué compró, a qué precio, cómo licitó. Lo único que se conoce son algunos gráficos básicos publicados en programas del COE, que distan mucho de ser un detalle que cumpla con las formalidades que el caso amerita. Pese a los meses de los que se dispuso para prepararse, el gobierno optó por seguir gastando en propaganda de campaña, mientras la salud se preparaba para sufrir los embates. En menos tiempo del esperado, el sistema colapsó y el sector privado tuvo que salir a hacerse cargo del problema. Pero incluso, en medio de este terrible panorama, los manejos irregulares de fondos siguen su curso. Y más aún, cuando están en manos de parientes directos de Morales. Así, nos encontramos con el cannabis medicinal a cargo de Gastón Morales y el Festival Internacional de Cine de las Alturas a cargo de Facundo. Los hijos del gobernador, en posiciones claves, siguen la tradición familiar de no rendir cuentas. En Jujuy, terminan conviviendo hoy dos realidades que desconciertan muy cerca una de la otra. Por un lado, los hospitales, Pablo Soria y Materno Infantil, se encuentran colapsados de pacientes y los médicos deben elegir a quién asistir con un respirador. Mientras que en la Avenida España, a pocos metros, un evento se lleva a los aplausos de los presentes. El festival. Nadie que el Festival Internacional de Cine de las Alturas es un prestigioso evento cultural que posiciona a la provincia, brinda fuentes de trabajo y ofrece un espectáculo de calidad. Sin embargo, cabe preguntarse si, con tantos sectores golpeados por la crisis, con tantos negocios que fueron a la quiebra por falta de ayuda del gobierno, no correspondía cambiar un poco los criterios en pos de algo un poco más austero. En respuesta a este interrogante, fue el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, el que salió a dar la cara, aclarando que el presupuesto es menor, pero sin dar números reales. ¿Habrá que confiar en su palabra sin más? En términos de presupuesto, esto es casi una décima parte de lo que se mete en un festival tradicional, así que esto también está bueno entenderlo porque es una forma de adaptarnos a la coyuntura, pero también minimizar los recursos del Estado. Cada vez son más los medios que reparan en los desmanejos y el nepotismo del gobierno. Las críticas están a la orden del día y apuntan contra las prioridades del gobierno, mientras, dentro del propio sistema, se plantean casos insólitos, como cuerpos de víctimas del COVID que son entregados a la familia equivocada. Situaciones inverosímiles que son consecuencia de una evidente falda de la organización, la misma que advertían los terapistas que llegaron a Jujuy. Y los negocios de la familia comienzan a incomodar incluso dentro de las filas del radicalismo y la oposición ya advierte sobre maniobras escandalosas que tendrán consecuencias a futuro. Para ver cómo funcionaba eso de la autocine, yo pensé que lo iban a suspender. Digo, bueno, a última hora van a suspender porque no van a cometer esto de reunir gente en medio de una cuarentena. Dijo, manejan millones, tienen que justificar esos millones, no importa si hay pandemia o no hay pandemia. y además lo hacen para estas actividades que nada tienen que ver con las cosas que necesita Jujuy.